No es gracioso, Kung Lao. ¿Qué rayos te hace pensar que soy él? No soy real. Todo está en tu cabeza. Debo dejar de tomar el té especial de la señora Bo. Acabo de pasar a través del espejo. ¿Qué tan lejos irás para buscar al conejo? ¡Morirás por tus propias manos! Algunos días desearía no haberme ido de Feng Yan. ¿Qué método de entrenamiento tan loco? ¿Qué mejor manera hay de estudiar tus debilidades? Eres un semidios en tu línea temporal y el protector de la Tierra. La Tierra no tiene una fuerza de combate femenina como la suya. Otra prueba de que esta nueva era no es perfecta. ¿Por qué no hay mujeres entre tus campeones? Una excelente pregunta, Tania. Un Shaolin eliminado. Queda uno más. ¿Qué dañaste más? ¿El cuerpo de Kung Lao o su ego? Me sorprende que el Lord Liu Kang no tenga guardaespaldas. ¿Por qué necesitaría protectores, el protector de la Tierra? Creo que será una pelea difícil. No necesariamente para ambos. Agradece que la Zungadi no luchamos en el torneo. ¿Quieres mostrarme qué me perdí? El peso de tus obligaciones debe ser abrumador. Avanzo gracias a mi fe en los dioses. Debe ser difícil no saber de qué familia provienes. Mis hermanas Zungadi son toda la familia que necesito. No dejes que el poder te corrompa. No te preocupes. Aprendí de tu ejemplo. He estado en Saido. Vi la destrucción. Entonces, ¿sabes cuán poderoso soy? Todos hicimos cosas que lamentamos, Raiden. Pero pocas son tan malas como las tuyas. No te metas con un hidromante. Tampoco con un campeón de la Tierra. Si más personas demandan que dé explicaciones... No es por eso que estoy aquí. Esta pelea será recordada por siglos. Los historiadores la llamarán la tormenta perfecta. El agua y los rayos no se mezclan. Gracias por aclararme dónde estamos. ¿Cómo pudiste hacer lo que te pidió Havik? La mojigatería no va contigo, habitante de la Tierra. Luchar contra ti fue aleccionador. ¡Basta de tanta falsa modestia, Raiden! ¡Cindel es la marioneta de tu maestro Raiden! No, están asociados por la paz. Si me obligas, te quitaré la vida. ¡Ja, ja! ¡Qué amenaza tan vacía! ¡Eres escuálido y patético! ¿Y por qué perdiste contra mí, general? ¡Aceptaré tu apuesta! ¡Una vez que gane, la Tierra será mía! ¡Ja, ja, ja! ¡No vivirás mucho más! No me intimidará un fanfarrón como tú. ¡Este torneo no tiene reglas! No te irá mejor en Mortal Kombat. No somos enemigos del mundo exterior. ¿Y por qué tu maestro está tan empecinado en acorralarnos? ¿Alguna vez podré ver el reloj de arena? No sé si esta línea temporal ocurre como debería. ¿La emperatriz Melina mantendrá la paz? Debemos prepararnos por si no es así. ¿Vamos de nuevo? Es posible entrenar demasiado duro, Raiden. El maestro Kai me enseñó el estilo del tigre agazapado. Pruébalo contra el mío del dragón oculto. ¿La señora Bo cree que tu hermana está lista? Concuerdo. Será una excelente Shaolin. El ego de Kung Lao irrita a los demás monjes. Hablaré con él, Lord Liu Kang. Supera esta prueba y te unirás al círculo íntimo de los Shaolin. Demostraré que soy digno del loto blanco. Debes continuar tu aprendizaje. Me gustaría recibir tu instrucción. ¿No hemos entrenado suficiente? La vigilancia requiere diligencia. ¿Acaso esto no es mejor que trabajar en los campos? Esta vida tiene sus ventajas. ¿Sabías lo de Ashra y Saizo? Me alegro por los dos, Kung Lao. Sigo pensando que debería haber sido campeón. Entonces deberías haber ganado la pelea. Enseñar a los iniciados es un trabajo duro. Me hace valorar de verdad a la señora Bo. No es muy tarde para estar en la película de Johnny. Tenemos otras prioridades, Kung Lao. No puedo creer que Lord Liu Kang sea nuestro creador. Ja, ja, ja. Debería agradecerle por hacerme tan genial. Los Lin Kuei de Bi Han ahora son nuestra responsabilidad. Los derrotaremos como antes, Rey Den. ¿Vamos por doble o nada? Ja, ja, ja. Ve sacando el dinero. Mi hermana está molesta porque no le escribiste. Ah, le escribiré apenas terminemos con esto. Creo que nuestras aventuras apenas comienzan. Por los dioses antiguos ojalá sea cierto. Qué bueno que hayas aprendido la lección. Lamento que Sujinko tenga que pagar por mi error. Así que derrotaste a Shao en el torneo. La suerte estuvo de mi lado. Kung Lao dice que luchaste con ferocidad. Es una ventaja del Tarkat, Rey Den. Es una pena que los habitantes del mundo exterior te eviten. Los habitantes de la Tierra no lo harían. ¿El secreto de la Emperatriz Melina está a salvo contigo? Siempre y cuando cumpla nuestro acuerdo. Si pierdo el control, te mataría. Asumiré el riesgo, Baraka. ¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas tras la infección? 28 días. Mi apariencia te asusta. Mentiría si dijera lo contrario. Tu amigo es muy engreído. ¿Te refieres a Yone o a Kung Lao? Vieron a tus antiguas hermanas en la Tierra. Ten por seguro que las expulsaré de ahí. Liu Kang ha sido muy generoso. Porque comprende tu verdadero potencial. ¿No has estado con los Wu Shi recientemente? He estado en una misión secreta para Liu Kang. Wang Chi escapó de la prisión de Lei Qin. Entonces corremos un gran peligro, Rey Den. ¿La vida en la Tierra es lo que esperabas? Al fin siento que pertenezco, Rey Den. El maestro Kai dice que debo derrotarte para avanzar. Pues haz tu mejor esfuerzo, Ashra. Los horrores del infierno son difíciles de creer. Sí, me lo imagino. ¿Alguna vez extrañas Feng Yan? Cada día extraño mi hogar. Ojalá algún día puedas descansar. Sí, Liu Kang lo desea. Liu Kang tiene magníficos planes para ti. ¿Alguna curiosidad que quieras compartir? Ahora empezaremos con tu próxima lección. ¿Podré manipular el tiempo como tú? Al Raiden anterior le consumió la oscuridad. No cometeré el mismo error que eras. ¿Era un ser divino en líneas temporales anteriores? Tú eras el dios del trueno. Tu trueno resonará por siglos. ¿Qué me hace tan importante que eras? ¿Por qué no viniste con nosotros, con la señora Bo? No me junto con mortales. ¿Esta línea temporal es mejor que la anterior? Sin duda alguna, Rey Den. Me equivoqué al desconfiar de ti. Pero sigues rehusándote a ser mi aliado. ¿Por qué no puedes entender que mi reino está roto? Pues repáralo, no lo destruyas. Tu rebelión está matando saidanos inocentes. ¿Inocentes? Todos son opresores. ¿Cómo puedes justificar los extremos a los que llegas? Si hubieras sufrido la opresión, ¿lo entenderías? ¿Qué sabes tú de revoluciones terrícola? Suficiente para saber que cometes un error. La vida en Saido no puede ser tan mala como dices. ¿Tengo que mostrarte mis cicatrices para probarlo? Los saidanos como yo hemos sufrido por siglos. Por eso merecen justicia, no venganza. La desobediencia es una virtud. No cuando el costo son vidas inocentes. Vamos, te daré el pase de acceso total para movida temporal. Dudo que Lord Liu Kang quiera que vaya a la Cage Con. ¿Qué sucede, joven trueno? Por los dioses antiguos, odio ese apodo. Lo que vi en el mundo exterior me impactó muchísimo. Me dijeron que hay más, cosas aún más raras. ¿Te escondiste de una exnovia loca? Uf, pasé todo un mes de incógnito en West Covina. Ver a la emperatriz convertirse en Tarkatana... Fue un encuentro cercano del tipo extraño. Te advertí que la señora Bo sería una negociadora imbatible. Ya, ojalá fuera mi representante. Deberías volver a Gu Shi para entrenar. Cuando acabe con sacerdote ninja, seré todo tuyo. Tú eres el campeón, amigo mío. Seguiré luchando hasta el final. Te vi observando a Kitana en el torneo. ¿Fui tan obvio, Johnny? No sabía que tenías un hermano. Ay, normalmente hasta lo lamento. ¿Hay que luchar en otro torneo? En el próximo lucharemos contra Saido. ¿Era ciego en las líneas temporales anteriores? No lo sé. Liu Kang no quiere decirlo. Honestamente, ¿creías que ganarías? No hasta después de derrotar al general. El laboratorio de Shang Tsung era terrorífico. No podrá practicar la brujería nunca más. Johnny me ayudará. ¿Por qué tú no? No corresponde a los Shaolin pelear contra los Yakuza. Eres el único gángster genuino que conocí. Ex-gángster Raiden. Asumí que terminaría siendo campeón. Al final, ganó el mejor. ¿Y cómo era la mansión de Johnny? Un gran ejemplo de riqueza obscena. Espero que sepas que mi lucha no fue personal. Por favor, ¿sabes en cuántos torneos se ha peleado? Felicitaciones por el puesto, Comandante Suprema. Espero estar a la altura del desafío. ¿Defenderás a mi hermana con el mismo fervor que a mi madre? ¿Para qué son los amigos, princesa? Debería haberte vencido en el torneo. Estuviste más cerca de lo que imaginas. Tengo muchas preguntas acerca de la dinastía de tu familia. Ahora no es el momento, Raiden. Perder a tus padres. No sé qué... No hay que quedarse con el dolor, sino luchar para superarlo. ¿Crees que ganarás esta revancha? Eso pensaba, pero te ves muy confiada. ¿Tu amigo dice que estás interesado en mí? ¿Yo? No sé de qué está hablando. ¿Es suficiente lo que está en juego? Lo es para que acepte tu desafío. ¡Qué gran determinación en el combate! Es un gran halago dicho por una antigua Ungadi. ¿Qué ve el Liu Kang en Johnny Cage? Es más de lo que parece, Limei. Tu nombre sigue en los labios de Sando. No puedo creer que causé tal impresión. Creí que nadie abandonaba a la Ungadi. Las circunstancias no me dejaron otra opción. ¿Nos enfrentaremos en el próximo torneo? Esperemos sobrevivir hasta entonces. Durante la pelea hubo momentos en los que me ganabas. ¿Entonces cómo ganaste, Reden? Espero que no haya rencores entre nosotros. No lo sabrá una vez que gane. ¿De verdad es necesario este enfrentamiento? ¿Por qué, habitante de la Tierra, te doy miedo? No puede ser bueno combatir en tu estado. ¡Me harté de que las personas cuestionen mis decisiones! No sabía que lucharías así. Una gran emperatriz aprovecha cada ventaja. ¿Puedo asistir al próximo Festival de las Linternas? Todo vencedor del torneo es bienvenido en el Shiba Ranatai. ¿Cómo pudiste ganarnos, si eres apenas un niño? No según el estándar de la Tierra. Mi madre debió dejarme pelear contra ti. Habría sido todo un desafío, emperatriz. Mi imperio no necesita la ayuda de la Tierra para prosperar. Pero igual aquí estaremos. Rezo para que el Darkant jamás afecte la Tierra. ¿Es posible que eso pase? Liu Kang podría habernos dado a esos habitantes de la Tierra. No sometería a su gente a los horrores de tu reino. ¿Va Eternus es tan lúgubre como he oído? No te dejes llevar por calumnias y mentiras. ¿Listo para el combate, campeón? Como siempre. Sigo sin poder creer que existan criaturas como tú. ¿Criaturas? O más bien, monstruos. Sin ese amuleto de rayos no eres nada. Una suposición arriesgada, Nítara. Ataca a Feng Yan y yo... No podrás detenerme. Sabemos que ha secuestrado habitantes de la Tierra. ¿Y ya sabes para qué? Tu gente condenó a muerte a la mía. Las heridas de Va Eternus son todas autoinfligidas. No entiendo por qué eres tan agresivo. Lo harías si fueras un huérfano de guerra. No eres nada sin ese amuleto. Incluso sin su poder puedo derrotarte sin problemas. Tu rebelión iba a fracasar. ¿Asumes que terminó, Raiden? Tu aldea quedará en ruinas. Feng Yan nunca se rendirá. El torneo era una cosa. La guerra, otra. Ambos terminarán igual, Reiko. Son todos iguales, habitantes de la Tierra. Lo dice un hombre con la mente nublada por el prejuicio. El general te moldeó a su imagen. Y por eso, siempre le agradeceré. ¿Ser un traidor a tu reino valió la pena? Traidor. ¡Soy un patriota! Me alegra no haberte enfrentado en el torneo. Y con gusto acepto el cumplido. Saber que el mundo exterior existe debe cambiar tu perspectiva. Completamente, Saizoth. Los habitantes de la Tierra no están listos para ver al yo real. Hay muchas cosas para las que no están listos. Enfréntame sin tu amuleto. Solo si te quedas en forma humana. ¿Cómo aprendiste a pelear? Luchando con los bravucones de mi niñez. Ashra no se unirá a ti en el mundo exterior. Dice que tiene obligaciones en la Tierra. Me encantaría conocer tu ciudad natal. Te llevaría, pero los sangre caliente no son bienvenidos. ¿Qué hará Liu Kang cuando atrape a los brujos? Los expulsará al vacío. Javi que está decidido a llevar el caos a la Tierra. Entonces lo derrotaremos juntos. La revelación de Liu Kang ha sacudido mi fe en él. Es comprensible, considerando lo que eligió ocultar. Tu amigo Kun Lao debe aprender modales. Hablaré con él, Huai Liang. ¿Alguna vez quisiste ser campeón de la Tierra? Lo único que siempre quise fue ser Lin Kuei. Liu Kang fue sabio al elegirte como campeón. Viniendo de ti significa mucho. Me honras con esta lección. Presta atención. Hay mucho que aprender. Estoy listo para ayudarte a enfrentar a Bi-Han. Es un asunto familiar, Raiden. ¿Entonces la señora Bo lo supo desde el inicio? Fue ella quien diseñó la prueba. Al darte poder, el titán Shang Tsung nos maldijo a todos. Liu Kang debió matarme cuando tuvo la oportunidad. En el fondo somos dos chicos de pueblo. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en tu corazón? ¿Cómo escapaste del confinamiento? Soy un cambiaformas, muchacho. No descansaré hasta que vuelvas a una celda. Prepárate para quedar exhausto, Raiden. Cuando recupere el control del ejército del dragón. Ya ha sido destruido. Puedo ofrecerte un poder incalculable. Eso no me interesa, brujo. Tu laboratorio era una cámara del horror. Yo prefiero verlo como una cámara de secretos. ¿Es un crimen intentar mejorar mi posición? Si les causas daño a los demás, sí. Tu hija peleó bien contra mí. Por desgracia, no fue suficiente. Pelea contra mí igual que en el torneo. Tus deseos son órdenes, Emperatriz. Me honra luchar contra ti, Emperatriz. Tú recibirás el tratamiento real. Te llevas bien con la gente común. Lo dices con desdén o aprobación, Majestad. ¿No se podría tratar mejor a los Tarkatanos? Sus vidas no son asunto tuyo, habitante de la Tierra. Ojalá algún día pueda recorrer el Imperio. No te sorprendas si no te reciben bien. La paz entre los reinos corre peligro, Raiden. Espero que esta pelea no la quebrante. Alguien reveló el secreto de Melina. No fuimos nosotros, te lo aseguro. Ojalá los Shirai Rayu logren su cometido. Lo haremos con Kuai Lian como gran maestro. Tuve visiones donde aparecían demonios. ¿Cuáles? ¿En Enra? ¿Alguna vez visitas tu ciudad natal, Tomás? Solo me trae malos recuerdos. ¿No iba a enfrentar a Hanzo hoy? Kuai Lian creyó que no estaba listo. ¿Cómo va la búsqueda de Bi Han? Nunca perseguí a una presa tan cautelosa. Por el bien de la Tierra, mis hermanos deben reencontrarse. Es poco probable que eso pase, Tomás. Quisiera volver a visitar a la señora Bo. Para comer, no para pelear. Si vas, yo invito. Saludos al nuevo maestro Shaolin. Por favor, Tomás, me estás avergonzando. ¿No sientes vergüenza alguna? ¿Por qué deberías sentirla? No hice nada malo. Es tu final. El ejército del dragón fue destruido. Hay más de un camino a la victoria. Kung Lao no nos acompañará. ¿Qué le has hecho, Bi Han? Nunca pensé que tú traicionarías a la Tierra. Mi única lealtad es con los Lin Kuei. No permitiré que los Lin Kuei gobiernen. No seremos congelados, Raiden. Primero tú. Después, Liu Kang. ¿Cuentas a quiénes te derrotarán? ¿Te complaces ser el sirviente de Liu Kang? No soy su sirviente, sino el de la Tierra. Vete ya mientras puedas. Nunca me rendiré. Nunca cederé.